Última hora. Estados Unidos de América. Patriotas informe exclusivo, la administración de Biden manipuló el análisis interno, suavizando el golpe de las regulaciones de las centrales eléctricas. El análisis interno de la administración de Biden sobre la represión de la planta de energía propuesta se basa en suposiciones demasiado optimistas que, según los expertos, minimizan enormemente como se proyecta que las regulaciones afectarán la confiabilidad y los costos de la red eléctrica. Amigos, el análisis de impacto regulatorio RIA de la Agencia de Protección Ambiental EPA de su plan de planta de energía produce una subestimación notable de los impactos reales, según un informe publicado esta semana por el Instituto de Energía Global de la Cámara de Comercio. La IDE creó un escenario de referencia cuestionable, no tuvo en cuenta el crecimiento proyectado de vehículos eléctricos y sobreestimó el desarrollo de la tecnología de captura de carbono, mostró el informe. Lo que realmente descubrimos con nuestro análisis es que la IPIA esencialmente observó las diferentes perillas y palancas en su análisis económico de esto y giró cada una de ellas en una dirección favorable para minimizar los costos y amplificar los beneficios, dijo el coautor del informe. Geat Nakmus, vicepresidente y asesor de políticas del Global Energy Institute, dijo en una entrevista. Si alguien realmente proporcionara una mirada directa y sensata a esto, los costos serían mucho más significativos, lo que esencialmente abriría esto para que sea una reglamentación más significativa. En mayo, la IPIA dio a conocer las regulaciones de las plantas de energía que se enfocan en las emisiones de las plantas de energía que funcionan con combustibles fósiles como parte de la agenda climática más amplia de la administración. En su anuncio, la agencia dijo que el plan evitaría 617 millones de toneladas métricas de contaminación por carbono hasta 2042 a través de nuevos estándares que obligan a las plantas a utilizar tecnología de captura de carbono o cerrar. Pero agregó que las regulaciones tendrían un costo insignificante. Sin embargo, el informe del Global Energy Institute del miércoles mostró que, en su ría publicado junto con las regulaciones, la EPA incluyó la gran mayoría de las reducciones de emisiones proyectadas del plan en un escenario de referencia. Eso significa que las reducciones de emisiones de la agencia y los costos que acompañan a esas reducciones ocurrirían sin el plan de la IPIA, según LIA. Hay un reclamo masivo de reducciones de emisiones que ocurren sin la regla en absoluto, dijo NACMUS. Esencialmente, toman el uso de la ley de reducción de la inflación que se convirtió en ley en agosto pasado, y dan una perspectiva muy optimista de cómo esa ley va a transformar el sistema eléctrico en todas las formas que en realidad, en muchos sentidos, negar la necesidad de esta regla. Por ejemplo, la RIA establece que, en un escenario de referencia sin las regulaciones propuestas por la EPA, se espera que las emisiones del sector eléctrico caigan un 80% por debajo de los niveles de 2005 para 2040. Sin embargo, con las regulaciones, la agencia asume que las emisiones disminuirán un 81%, un escaso 1% de diferencia con respecto al escenario base. ¿Por qué es esto importante? Porque los supuestos básicos completamente irreales cambian toda la ecuación costo-beneficio. Cuando los mandatos de la agencia se cumplen incluso sin la regla, los costos de cumplimiento previstos en los servicios públicos y los impactos económicos resultantes en las familias y las empresas desaparecen efectivamente, dijo el el informe del Global Energy Institute afirma. El RIA de la EPA proyecta los impactos que su plan tendría en los precios de la electricidad al consumidor con base en su línea de base. Concluye que las regulaciones aumentarían los precios un 0% en todo el país hasta 2040. Los grupos de la industria y los expertos han rechazado enérgicamente la noción de que tales reducciones de emisiones podrían tener lugar sin impactos significativos en los costos. Además, el escenario de referencia se desvía sustancialmente de las proyecciones realizadas por la Administración de Información de Energía EIA, la oficina de estadísticas no partidista dentro del Departamento de Energía. El pronóstico de la EIA para 2023, que tiene en cuenta las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación, dice que los precios del gas natural aumentarán a 3,94 por millón de BTU en 2040, un 97% más de lo que la EPA dice que será el precio en su referencia. Es la confiabilidad al final del día porque esencialmente están modelando e ignorando esta enorme brecha entre donde terminará la oferta bajo esta regla y donde estará la demanda bajo esta y otras reglas, dijo Nakmus. Dan Byers, vicepresidente de políticas del Instituto de Energía Global y coautor del informe, dijo que estaba preocupado por el costo real y los impactos en la confiabilidad del plan de la EPA, pero agregó que la administración de Biden podría estar tratando de evitar el escrutinio legal con sus proyecciones de referencia. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio de 2022 que una regla similar de la era de Obama que limitaba las emisiones de las plantas de energía bajo la Ley de Aire Limpio era inconstitucional, ya que el Congreso nunca otorgó a la EPA el poder explícito para emitir tales regulaciones. Si va a los tribunales y la gente dice, mire, esto es realmente un gran problema. Esta es una regla transformadora. No estamos seguros de sus autoridades aquí, la EPA puede decir, no es transformador en absoluto. Es casi no hace nada, dijo Byers. En esta otra noticia es mis patriotas, te contamos que la Corte Suprema otorga la libertad religiosa a un trabajador postal que se negó a trabajar el domingo. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló por unanimidad a favor de un trabajador postal en Pensilvania en una importante disputa sobre libertad religiosa, sobre hasta donde deben llegar los empleadores para acomodar las solicitudes basadas en la fe en el lugar de trabajo. Gerald Graff, un cartero cristiano de Pensilvania, le pidió a la Corte que decidiera si el servicio postal de Estados Unidos podría exigirle que entregue paquetes de Amazon los domingos, que él observa como el sábado. Su abogado, Aaron Street, argumentó en abril que la Corte debería revisar un precedente de 50 años que estableció una prueba para determinar cuándo los empleadores deben hacer adaptaciones para las prácticas religiosas de sus empleados. Al fallar a favor del trabajador del gobierno, el Tribunal Superior anuló su precedente de 1977 que decía que los empleadores tenían que acomodar razonablemente las creencias y prácticas religiosas de un empleado, siempre que no creara una dificultad excesiva en el negocio. La nueva decisión endurece el estándar de dificultades excesivas y podría facilitar que algunos empleados individuales obtengan una acomodación religiosa en el lugar de trabajo. El título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 exige que los empleadores se adapten a las prácticas religiosas de los empleados, a menos que hacerlo suponga una dificultad excesiva para la empresa. Un caso de la Corte Suprema de 1977, Transworld Airlines v. Hardesen, dijo que los empleadores pueden negar adaptaciones religiosas a los empleados cuando imponen más que un costo mínimo en el negocio. El abogado de Graff argumentó que el tribunal debería descartar la prueba de mínimes, de la que sugirió que los tribunales inferiores han abusado para negar adaptaciones religiosas, en favor del lenguaje sencillo del título 7, que definiría carga indebida de la misma manera. Se define en otras leyes federales, como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades ADA. El gobierno cree que surgen dificultades excesivas cada vez que se pierde la eficiencia, el pago semanal de salarios superiores o la negación de la preferencia de turno de un compañero de trabajo, dijo Strit a los jueces durante los argumentos orales. Por lo tanto, según la prueba del gobierno, un empleado diabético podría recibir descansos para refrigerio según la ADA pero no para rezar según el título 7, ya que eso podría causar una pérdida de eficiencia. Y tú dime qué opinas?